Y allí la vemos, en imagen, así estuvo Gabriela Michetti, la vicepresidenta de la Nación. Pasó por Bahía Blanca y hasta se animó al arnés y a subirse a las telas. Claro, sorpresiva porque no había sido anunciada, estaba el rumor, pero oficialmente nadie lo confirmó, ni de la municipalidad, ni de presidencia de la Nación. No dieron ningún tipo de adelanto ni de agenda, obviamente nos centramos porque laburamos de esto y fuimos allí a la escuela, a la Academia de Pitu Blas, que es en el corazón de Villa Mitre, frente al Banco Provincia, en Casa El Verde, al 1.400. Sí, Michetti vino con el objetivo de conocer un poco más la escuela de Pitu. Es una escuela de acrobacia, de deporte, inclusivo, con muchas personas que tienen discapacidad y practican distintos tipos de disciplinas, en tela, en acrobacias, con aros, música, baile, de todo en esta escuela, que es un símbolo de Bahía Blanca. Pitu ha llevado a los artistas a distintos programas a nivel nacional, incluso ha tenido repercusión. Y Michetti quería tomar contacto para poder seguramente definir también las políticas vinculadas con la discapacidad a nivel nacional. Ese era un poco el foco, el eje de la visita de la vicepresidenta. Estamos presentes así el intendente Héctor Gai, también lo veíamos a Juan Pedro Tunesi, que es el secretario parlamentario del Senado, obviamente, que trabaja muy de cerca con la vicepresidenta. Y este abrazo entre Pitu Blasquez y Gabriela Michetti. Y así la primera experiencia, de las dos o tres que tuvo. Se animó a subirse, a dejar la silla de ruedas, colocarse allí en el colchón con los brazos de Pitu, poder subir a este aro. Y después se animó directamente sola, sola con el arnés, se colgó allí y quería tener la experiencia que tienen los distintos chicos que van a esta escuela y animarse de esta manera a vivirlo ella misma. Esa es la experiencia, este es el momento muy particular, realmente esto no es para nada habitual. Sorprendió un poco esta historia, insistimos, no estaba en la agenda y no nos enteramos de una manera habitual, tampoco se escondeó nada, pero obviamente tuvo que llegar allí sin ningún aviso oficial para corroborrar que finalmente la vicepresidenta había llegado hasta la escuela de Pitu para tener esta experiencia y obviamente esperemos que esto sirva para mantener esta política de Estado o por lo menos emprenderla de una manera mucho más profunda, política de Estado para las personas con discapacidad o capacidades diferentes. Conversamos con ella sobre la experiencia de conocer el trabajo de Pitu y también con Pitu, protagonista de esta visita especial. Estamos felices de haber descubierto esta escuela y poder a partir de esto también generar casos pilotos que sean exitosos y que después nos permitan replicar estas cosas en el país. La política de discapacidad de Estado lleva mucho tiempo, nosotros hemos empezado hace un año y monedas. La verdad es que esto nos va a llevar mucho tiempo, pero yo siempre digo, un día hay que dar el primer paso, un día hay que cambiar la idea de que la persona con discapacidad es un pobrecito que necesita de todo el mundo y que hay que asistenciarlo y que... No, o sea, un día tenemos que decir que la persona con discapacidad es una persona y después todo lo demás. Estamos conmocionados, para mí es un gesto enorme que la vicepresidenta de la Nación venga a ver nuestro ensayo acá, a la ciudad de Bahía Blanca, acá, en mi escuela, en Villa Mitre, y que pueda ver lo que nosotros hacemos. No solamente vino a ver, sino también que se animó un poco a la acrobacia. ¿Cómo fue ese momento? Y no, claramente, mucha presión, mucha presión, porque si bien yo estoy acostumbrado a subir a los chicos 4 o 5 metros de altura, subir a la vicepresidenta de la Nación, te voy a decir que, bueno, que fue un poco de nervios, pero nada, yo se lo propuse, obviamente le digo, che, ¿querés probar? ¿querés volar? ¿Inversaste con ella? Digo, ¿hay alguna posibilidad de alguna ayuda, de alguna mano? Nos dijo que nos iba a ayudar, y nada, y que nos iba a ayudar, no sé, yo ahora tiene mi celular, tiene mi teléfono, yo estoy con los brazos abiertos, así, no solo de cualquier empresa que nos quiera ayudar, cualquier empresa que quiera colaborar, si alguna empresa no sabe dónde poner sponsor, pongo un sponsor hermosamente diferente, lo que hacemos es algo increíble. Y después de volar un rato, la vicepresidenta de la Nación bajó a la realidad, bajó al escenario cotidiano, y dejó algunas definiciones sobre distintos temas, hablamos de presupuesto, de una posible reelección para el año que viene, y también de la situación económica. Poco título, ¿no? Poco, bastante esquiva estaba la vicepresidenta, pero dejo algunas definiciones, las compartimos. Estos debates se dan, sobre todo en el Senado, que viene ya trabajado de diputados, con cierta serenidad, si querés, porque hay mucho trabajo previo. Nosotros tratamos siempre de que cuando hay una ley, que es muy importante como esta, que es la ley madre, digamos, de un gobierno, cuando hay una ley de este tipo, lo que tratamos es de que los senadores empiecen a trabajar el tema cuando ya están diputados, y entonces se trabaja con la Cámara de Diputados para poder ir ya logrando que si los senadores le quieren hacer cambios, ya los cambios estén incluidos en el proyecto que vota diputados. Entonces ya, por lo menos, evitamos que las cosas más importantes, que por ahí los senadores quieren poner, agregar, modificar, las tengamos que modificar y después tiene que volver todo. Entonces estamos tratando de hacer ese tipo de ejercicio con casi todas las leyes y creo que con esta va a pasar muy probablemente lo mismo. Me da mucha felicidad que Mauricio diga que está preparado y que quiere seguir, porque la verdad es que yo creo que es una persona que tiene las condiciones de hacer este tránsito, esta transición que tenemos que hacer en la Argentina a realmente un país que nos permita gozar del bienestar que todos los argentinos podrían tener, dada la posibilidad enorme que nos da la potencialidad del país. Yo siempre lo he acompañado a Mauricio, la verdad es que desde siempre he estado con él, ustedes lo saben. Esto siempre depende de la persona que va a elegir su compañero de fórmula. O sea, si Mauricio quiere que yo lo acompañe, obviamente que a mí me encanta trabajar al lado de él y lo he demostrado hace mucho tiempo. Lo que vamos a, yo creo definitivamente, vamos a volver a encontrar el año que viene es esa senda que habíamos encontrado, que es la senda del crecimiento, que no es un crecimiento al galope y así como, sino que es un crecimiento realmente como son los crecimientos de los países que se sostienen.